El año pasado yo creo que cuando estuvimos en División de Noz quedan valoradas la División de Noz que la primera. Ahora no. Ahora es valorada la primera por el tema zonal. También vamos a decir que la ONCE patrocina esta competición de las acciones por transporte y aquí nos lo dan 10 veces menos que en División de Noz, claro. Entonces, pero bueno, estamos pensando que hay que fichar. Sí, por supuesto. No, no, sino que lo que está pasando con los de ferrol ahora mismo, que han subido, que quisieron subir, entonces se le están metiendo por todos los sentidos. Y eso, pues bueno, sí, disfruta del otro concepto del baloncesto, que no se conoce. Y aquí hay un cuadro, hay muy buenos conocimientos dentro de Europa, entonces esto hay que verlo. Pero el problema es el otro, el problema es que te dan. Si no tienes tú gente competitiva en la ciudad, este es como un acero de pasto, ¿eh? ¿Cuánto será? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!